La Xbox clásica, papi. Seguimos adelante. Vamos a darle, papitos, a esta hermosa carrerita, gente. La primera de Wusimo. A ver qué sale, papá. Una maravilla tremenda. Ahí está, gente. Mucho cuidado por aquí. No podemos cargar la agüita, ¿eh? Simplemente eso. Me encanta ese juego. Grande, Juan. Gracias por estar aquí, parido. Te agradece un montonazo, papi. El logo dice Logazo, papá. El logazo de L-Box que hacía falta, exactamente. Exactamente. Me fue... Más o menos la gente anda muy campeona en todos los... Hombre, no más. O sea, no sé por qué la gente es así, Nancy, ¿verdad? No sé por qué la gente juega de esa manera, hombre. Así no se disfruta el jueguito. Uno tiene que darle siempre a tope. Siempre a estar rushando. Es lo divertido. Ahí está. Nada de campear. Ahí está, papito. Seguimos adelante. Tremendito. Seguimos tremendos. Nada mal, gente. Mira, aquí podía haber saltado porque está nevando. Que está lloviendo. Y se complica con lluvia, papis. Así que hay que evitar completamente eso, papá. Nada mal por aquí. Dice... Mi pack. ¿Qué dice? Mi pack. Mi pack va a ser Motomami UW5. ¿Cómo? ¡Sazuki! A tope, gente. Ya se lo saben. Motomami Gaming. Cuando Ozuki tenga su página a topecito. Va a ser de Rubén Bonardo. Ozuki, papis. Dice... A darle. ¿Quién es Nancy? Nancy es la mejor jugadora de Android de el San Andrés, papito. Vela a seguir, papi. La mejor jugadora de PUBG de México y del mundo. Por ahí. Saludos hasta Colombia. Julián. Muchas gracias por estar aquí, papito. Bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Alfredo. Saludito, papi. Rebo clásico, papá. A topecito. Bien, papito. Ya se gana esta. Gente. Está lloviendo a tope, güey. Así como hoy. Aquí en mi ciudad estaba la Tormenta Epicarda. Rarinos. Epicarda. Que el gordito andaba como Caracolzuki. Andaba el gordito. Así. Como Dona. Sí sabes, ¿no? Como Donita andaba con frío. Vamos adelante, papis. A topecito. Y ahora todos los que van llegando, párenos. Ahí está. Gente. Cuenta por ahí. Que se manden a tope este Charger. Ese Charger SRT-8, papá. El búfalo en la vía rata. A topecito, párenos. Venga, venga, venga. Aquí está la metida, parece. Oh, la viste. Me encanta que se resbala de macizo, papá. Con la lluvia, eh. Topezote, papis. Una reacción, papi. Llegamos a las 90, papitos. ¿Quién me puede pagar esas poderosas? Y tremendas. Ay, güey. 100. No, gente. No, no. No la arma, gente. No la arma. El búfalo. Ahí en la lluvia, güey. Se le complica, papá. Se le complica en la lluvia. Venga, no mames. Rebala a tope, gente. Me quedé ahí atoradito. Pero venga, ya está la que le metí. Tame que sí. Ah, güey, papá. Nada mal, gente. Nada mal. Neta el control de Xbox. Es hermoso, gente. Hermoso completamente. Precioso el control de Xbox. Ahí está, parinos. Nada mal, papá. Nada mal. Dice por ahí... Eh... ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ay, ya sé, Nancy. Y mi recker. Voy llegando, bro. Disculpa mi tardanza. Es que andaba ocupadito en el Jare. Pero aquí andamos. No pasa nada. Dice aquí. Bienvenido. Yo lo juro. Empecé del gobierno. Dice maravilla, papá. Yo me gasté el cambio de las tortillas en las maquinitas. Y cuando iba por mi jame de la oreja, dice chale, güey. El Guzzi juega mejor que el CJ. Y eso que ciego, papá. Hola, Alejandro. Saludito, papá. Y... ¿Quién es Nancy? Dice... Ya lo comenté por ahí. Se ve increíble lo de Xbox. Poco una maravilla, Alejandro. ¿Cómo que lo puedo hacer? Trucos en Android conectando simplemente un teclado, papá. Perfecto, papitos. Perfección, papis. Maravilla. Y ahora se viene la carrera con el carrito que ganamos, papis. En la apuesta. Un más de Rx7. Venga. Hola, Sebastián. Bienvenido. Güey. ¿Por qué sigue lloviendo, papi? No puedo creerlo, eh. ¿Por qué sigue lloviendo, papis? No puede ser. ¿Sigue lloviendo, papitos? Y eso va a complicar bastante esta carrera, papá. Va a complicar demasiado esta carrera, papis. Porque tenemos uno de los autos más epicardos. Pero sí no se va a controlar muy bien. Ah, vale. Ya paró de llover, gente. Ya paró de llover, papá. Eso me viene muy bien. Cortamos caminito para... Para, obviamente, adelantarnos, papito. Y todo bonito, ¿no? Jugamos en Evo, papi. Exactamente. Para hacer un par de potenciales... Ok, 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 ok. ¿Has jugado Sam? Claro que sí he jugado Sam, papito. Amigo, a mi amiga Nancy, cuando le dicen manca por matar 10, toma el Toast con sus patas y mata 20. El día de ayer, eh. El día de ayer vi cómo mató como... Eliminó como a 5... 5 jugadores ahí en el PUBG. Y luego dice... Ando muy manca. No manchen, Nancy, andas, pero bien a tope siempre. Los mejores jugadores de PUBG, papitos. Vamos a darle, papis. ¿Cómo debe ser? Con el poderoso Mazda RX-7, papis. A tope, maravilla. Muchas gracias a todos los que... No me digas eso, papito. Andamos muy bien. Andamos muy bien, porque se me atoró en los troncos, papá. Se me fue el capo, gente. Hay que tener mucho cuidadito, porque por aquí ya se vienen... Ya se vienen los demás un poquito a tope, eh. Saluditos, Edgar. Villano, papito. Muchas gracias también por seguir por aquí, papi. Apoyando completamente. Maravilla, papá. Muchas gracias, papitos. A ver, a ver. Ahí está, gente. Ahí está, ahí está. Nada mal, gente. Nada mal. Seguimos adelantito con eso. Eso. Eso, 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 eso. Te atraverías a jugar el SAM en directo. La neta, no. No tiene buenos servidores, papi. No tiene buenos servidores hoy en día. Antes era bueno. Yo lo jugaba antes. Pero ahorita ya no... Ya completamente aburrido, papito. Ya no tienen los servidores que antes yo jugaba. En los que me divertía. En los que sí se merecía hacer directo. Pero ahorita los roleplays no son mi tipo los roleplays. Y aparte no son tan vistos los roleplays aquí. Muy bien, papito. Seguimos adelante, papá. ¿Cómo debe ser esta maravilla? Tremendo, potente. El más de RQ7, papis. Gana de que gana, papá. Dice por ahí. Yo, yo... Dice, oye, yo siempre me imaginé que Cesar era como un infiltrado de la policía. Porque siempre tenía información relevante. Pues, quién sabe, güey. Pero al final de cuento... Al final no, ¿eh? Al final siempre fue el cuñado a tope de CJ, güey. A topecito. Venga, papito. Seguimos adelantito. Hay que tener mucho cuidado. Mira, no, te voy a sacar al agua, papá. Por poquito, gente. Es lo que me encanta, güey. Aquí las carreras se hacen súper bien en Xbox clásico, güey. Una maravilla de verdad. Una maravilla de verdad. Voy a amar por siempre la versión de Xbox. Porque neta, me encanta, papito. Es una re brinda chulada la versión de Xbox, papis. Muy bien, gente. Nada mal, nada mal. Este mozo Mazza se lleva la victoria. Y se viene ahora sí San Fierro, papi. Se viene San Fierrito, papitos. Se viene San Fierrito. Dicen, en vez está bien inmaduro, niño. Dijo, ¿qué? ¿Quién dijo pata de gallina? Achis, ¿cómo así, cómo así? De por ahí. En esas misiones sale el personaje de GTA 3. Ahí está, papito, el Cloud Speed. Dice, ¿alguien sabe cómo hago? Para que se vea la velocidad cuando voy en el auto. La velocidad no se puede, güey. NGT no. Oye, yo siempre me imaginé que César... Vale, ya había leído eso. Perfecto. Vamos adelante, papi. Como debe ser. Dice, por ahí, lo vas a pasar todo. Dice, claro que sí, papá. Completo al 100%, papi. O sea, completamente al 100%. Con todas las misiones secundarias, todo, papito. Te llevamos al veintitantos por ciento. Llevamos veintiséis punto veinte por ciento. Vamos en busca de ese 100%. Mira. Oh, los aviones fantasma, gente. Ya se las saben, eh. Nembe están bien inmaduros niños. Y Suzuki. Cuidado con esos comentarios de ancianos. No más, Suzuki. Cuidadito, parinos. Suzuki es la poderosa moda también aquí, papis. Venga, gente. Vamos a guardar una vez aquí. Antes de que me llamen. Bueno, me llamaron. Quería guardar antes, por si acaso. Porque yo sé que por aquí puede ser peligroso, papitos. Mejor guardar de una vez. Dice, estrella picardo. Muchas gracias, Gerardo. Ya está la sede, papito. Venga, gente. Vamos a ponernos acá esto. Y ahorita. Creo que ya hace falta ir a los santos por las armas. Y hacerlas infinitas. O no, si sea conveniente. No, porque vamos a ir a San Fierro. No creo que sea tan importante. Así que. Vámonos de regreso a el pueblo, gente. Bueno, no es al pueblo. Sino a donde está la cosechadora. Porque si viene la misión de. I want to San Fierro. O algo así se llamaba, ¿no? La de vamos a San Fierro, papá. Dice por ahí. Cuidado con esos comentarios. ¿A poco sí se hace. Uno millonario haciendo stream de GTA, dice. No, papito. Mira, bro. Si yo me hiciera millonario haciendo stream de GTA. GTA, güey. Ya no hiciera stream del GTA, papito. Compraría. Este. Rockstar Games. Esparino y los pondría a chambear a tope con el miniclub, papá. Y me volvería jefe de Rockstar Games, papito. Y estaría en la oficina. Descansando y así. Bien bonito. Nada, nada, cierto, papito. No, hombre, güey. ¿Cómo vas a hacer un millonario, papito? Claro que no, papá. Claro que no, parino. Vale, gente. ¿Cómo debe ser, parinos? Gente, ya mérito. Sale GTA 6, papi. Se viene bien picadito el GTA 6. Y a uno ya. Con muchas ganas de que salga, papá. Dice. La... Les da envidia que Recker aún usa pañales. Ándale. Clean bebé suave lastig max, papito. Para que vean, eh. De los poderosos. Clean bebé suave lastig max. Palabra de experto. Para que vean que no cualquier pañal. Dice por ahí. Qué bonito, qué bonito, qué bonito video. Muchas gracias, Everton. Te agradezco, papi. Grande. Qué onda, Javi. Viene el directazo, papito. Ahí está, papá. Seguimos de maravilla. Seguimos de perras. Dice... ¿Cuándo... ¿Cuándo sale el GTA 6? El GTA 6 supongo que sale ya en... Sale ya en... Este... El mes... El mes, perdón. El mes... El año que viene, bro. El 2024. Esperemos que así sea, papito. Porque... Eh... Neta... Va a ser lo mejor, güey. Va a revolucionar todo, papito. O sea... Los gráficos van a ser espectaculares. Y el juego también. Que... Muchos juegos... Van a querer... Van a querer igualarlo. Y tener sus mismos gráficos, papito. Claro que vamos a jugar GTA 6 cuando salga. Guárdalo para exportar. Dice... Sí, cierto. De verdad. Dice... Pero me imagino que sí te... Me da para comer. Dice... Ah, bueno. Ahí sí, ahí sí. Sigamos echándole ganas para que así se... Así se siga... Manteniendo... Pues eso, ¿no? Que sigamos... Que siga saliendo adelante gracias a los streams. Vamos para allá, gente. Con ganita, gente. Sigamos echándole ganas para que así sea. Y obviamente agradeciendo el apoyo de todos ustedes. Que son unos grandes y que me apoyan macizo cada noche. En directito, parimos. Dice... Los juegos del GTA 6 van a ser en HD. Dice... No, hombre, güey. ¿Cuál HD, papito? 4K, papá. Una maravilla. Dice... Bro, me podrías ayudar que tengo descargado un emulor. Para ver que no sé cómo buscaré el San Andrés. Dice... Pues manda mensaje y ahí, pues, te guío. ¿Qué onda, papito? Nada más yo no me vayas a preguntar cuáles pañales uso, ¿eh? Ja, 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 ja. No, vaya, Suzuki. Yo creí que me vas a contestar otra cosita ahí. Suzuki. No, hombre, Suzuki. De verdad. Te quiero bastante. Venga, babito. Se viene, obviamente, quemar la María Juana para escapar a los santos. Así que hay que darle a topecito, bueno, a topecito. A ver. ¿Cómo le puedo hacer aquí para disparar sin que...? Bueno, no se puede. Al parecer no se puede, güey. Pero esto se quema rápido, ¿no? Ah, huevo, se quema rápido, papá. Se quema rápido. Así que no batallamos, güey. No batallamos. No batallamos casi nadita. Venga. Quémate, quémate, papi. Creo que sí aguanta. Sí aguanta. No se aguanta... Se aguanta toda la lanzallamas, gente. Espero que sí, papá. Espero que sí aguanta toda la lanzallamas, gente. Porque siento que sí me lo voy a gastar todito, ¿eh? Todito me lo voy a estar gastando. Hay que darle rápido, gente. Para que este helicóptero lo derribemos de voladita, papá. Que ahí vienen los carnalitos. Y hay que... A ver si le podemos atinar a la primera con el lanzacohetes. Que nunca he usado un lanzacohetes en la versión de Xbox. Y podría estar completamente interesante, papitos. Totalmente interesante. Dale. Eso. Nada mal, papá. Hay que meternos por aquí, güey. No hay pedo que nos quememos. Ya saben que... Que... Que este... Que sigue y no recibe daño con las quemaduras ahorita. Tenemos la habilidad con las misiones de bombero. Gente que son muy importantes de hacer. Párenos muy recomendadas. Suzuki. Dice. ¿Ya se puede jugar GTA V en móvil? No, todavía no. ¿Dónde es re que son de matamoros tamolí, papito? Siempre reventando. Tira granada, dice. Ah, ¿a poco se jala eso? Ah, pero no tengo, bro. Lo chido es que CJ es inmune en el fuego. Exacto, papá. Eh, qué buena forma de deshacerte de la María. Quemándola todos. Maris. Dos kilómetros de la redonda. Esa Suzuki. Ahí está, papitote. Hacemos este rollo, papá. Eso, parinos. Nada mal, gente. Nada mal. Seguimos adelante. Ahí vienen los poli ya, parinos. Ahí vienen los poli ya, papis. Corto, 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 corto. Ey, porque esta no se quemó, güey. Ya se quemó, ya se quemó. Ya se quemó, papá. A ver qué falta, qué falta. Listo, gente. Listo, listo, listo. Falta una, falta una. Ahí está, papá. Y ahora me faltan estas dos y listo. Dice. Hola, Dani Espinosa. Bienvenido. Bienvenido a los que van llegando. Hola, Skepchun. ¿Cómo andamos, papi? Bienvenido a compartir el video. Gracias, Diego. Te agradezco, parinos. Puro, hermosísimo y tremendo GTA San Andresito, papi. Saben que seguimos completamente adelantito, papá. Con todita las ganas del poderosísimo universo, parinos. Nada mal, gente. Nada mal. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Nadita mal. Excelente. Seguimos adelante. Bien, bien, bien. Correle, 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 correle. Correle, gordo. Correle, gordo. Creo que ya quedó. Falta una. Ah, no. Faltan algunas. Suzuki. Nomás comandamos, Suzuki. Ok, gente. Corremos rápido. Corremos rápido porque hay que ir por el lanzacohetes. Dice por ahí. Se puede jugar GTA 5 en móvil con un emulador. Bueno, no es un emulador. Es un... ¿Cómo te digo, güey? Es un servidor... Es un... ¿Cómo te digo, güey? ¿Cómo se dice, güey? Sí, güey. O sea, vas a jugar en la nube. El GTA 5. No en un emulador, sino en la nube. Con internet. Necesitas buen internet para poder jugar GTA 5 para que se vea completamente bien. Me va a pisar la primera. Dime que sí. No, Mónica. Asuki. Ahí está, Asuki. Buenísima, eh. Y nos ahorramos. Nos ahorramos bastante, gente. La munición esta de lanzacohetes para más adelante de la misión, papá. Así que qué bonito eso. Paso Meshay y andamos bien magi. A tope, power. Power Changra por estar aquí, pan. No te agradeces, gente. Seguimos adelante, papá. Seguimos de maravilla. Y ya vamos a dirigirnos, ahora sí, a San Fierrito, papi. Se viene la siguiente ciudad desbloqueada, papá. ¿Cuál es el mejor GTA? El San Andrés para muchos. Creo que sí. Luego desde La Paz, Bacalifornia, Sub Sur, bro. Me gusta tu video. Muchísima gracia, Juan Pablo, eh. Te agradeces, papi. Seguimos adelante. Soy de Matamoros, Tamaulipas, padrino. Siempre reventando a full todas las noches aquí con el Midnight Club y el hermoso GTA San Andrés, papá. Siempre andamos completamente maravillosos. El mejor GTA, párenos. Fíjense que los GTAs más gustados por la comunidad, obviamente, es el San Andrés y el GTA 5. Ve por las vías del tren y se dice, ¿cierto? Toma Facilita. Hola, Oscar López. Bienvenido, papi. Venga, gente. Rapidísimo. Vamos a llegar en cortinas, papá. Hacia lo que es el garaje de San Fierro. Para proseguir a las fotografías. Párenos y la recompensa épica. ¿Ond ande el Brian? No ha venido el Brian, eh. ¿Onde ande el carnavillo? ¿Onde ande el Brian? No ha venido, eh. Quiero ver las fotografías. La verdad que da gracias a completar la misión. Exactamente, papi. La Cheza con mi papá. La nave nodriza se le llama. Dice, ¿cuál es el más difícil en GTA? El juego más difícil de GTA es el GTA 3 para mí. El GTA 3 es el más difícil, en mi opinión. Hola, Santiago. Dice, para jugar GTA 5, yo recomiendo Chiquila. Puedes descargar en la Play Store. Dice, ahí está. Menos mal, papi. Hola, Marti Rodríguez. Gracias. Pero, ¿requieres pagar en Chiqui o no? O sea, hay, digamos que una versión de Pau o algo así, bro. Para jugar más tiempo, mejor calidad. Saludos. Muchas gracias, Axel. Bienvenido, papi. ¿Cómo estás? Aquí anda un Brian. Rápido, todos oculten sus carteras. Es aquí. Ok, papitos. Tenemos la nave nodriza, papá. Y por fin tenemos... Ay, papá. Tenemos San Fierrito, papis. Debloqueado como debe ser. No hay ninguna misión difícil en San Andrés. Claro, hay muchísimas misiones complicadas. Pero, bueno, ahorita que yo ya tengo experiencia, bro. Ya todas se me hacen muy fáciles. Menos la del Monte Chiliad. Esa sí está bien difícil, parinos. Gente, por fin, papá. Por fin, papito, se nos hizo... Por fin, papi, se nos hizo tener ya lo que es San Fierro, parinos. Una reverenda maravilla. O sea, a ver... Se supone que por aquí pasan vatos en moto. Y hoy no vino nadie en moto, güey. Hoy no vino nadie en moto, papá. Hoy nadie vino. Bueno, que lo bueno que los polis andan lejos, eh. Bueno, aquí a ver si nos topamos un... Ah, ¿saben qué? Voy a agarrarme en vez de una moto, gente. El Ford GT, papá. Que anda por acá, parinos. El poderoso Ford GT que ayuda bastante. Dice por ahí. Es completamente gratuito. Dice, ¿en serio? O sea, va a ser de simple nada más. Vas a poder jugar GTA V sin tener que... ¿Cómo te digo, güey? Sin tener que tan siquiera comprar el juego, güey. Porque recuerden que el juego no es gratis. El juego cuesta, el GTA V. El Ford GT por acá. Dice, oye, Rekker, prueba el chiqui. Apenitas. Me reportó. ¿Qué onda, Carlos? ¿Qué dice, papá? ¿Qué cuentas? Lo chido en terminar San Andrés al 100 es que te dan un... Un aedra y el tanque de guerra. Exactamente, parinos. Una maravilla. Venga, gente. Miren, es el carro más rápido del San Andrés, en mi opinión. El poderoso Ford GT, el Bullet en este juego. Una maravilla. Y aparte, Guatemala eres. Dice, ojo a eso. ¿Qué? Andamos a topecito, PowerSign. Hasta Guatemala. Desde Guatemala. Aquí está la cámara fotográfica que necesitamos. Así que de una, gente. De una, claro que sí. Creo que ya tenía una, ¿no? Ah, sí, ya tenía una, papi. Ya tenía una, ¿eh? Qué bonito. Ok. Bonito, 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 papá. Creo que ya me sé todas las fotografías también aquí, gente. No tengo necesidad de buscar el mapa. Creo que sí la logro encontrar todas sin ver, sin ver el mapito. Así que facilito, papi. Esas son 50, exacto. Dice, hola, Javier. Bienvenido. ¿Cómo está, papito? Sí, todos los GTAs es como un ciber, pero gratis. ¿En serio? Pero, a ver. O sea, realmente no tienes que comprar el juego. Porque, como te digo, el GTA es de paga, güey. O sea, tienes que comprarlo. O sea, ni siquiera crear una cuenta, güey. Que ya tengas GTA ahí, compradito. Nada de eso, papi. Oye, todo está con madre, güey. Con ganas eso. Bien, papitos. Vamos para acá. Dice, aquí llegando de ir a jugar fútbol. Ahora sí se puso de portero el roto. ¡Plos, güey! ¡Venomás, güey! Es lo que le jala porque tapa todo el marco. Como dijo el chavo, güey. Como dijo el chavo. Cuando lesionó el barriga, dijo. Que él también jugó fútbol en su juventud. Dijo que era un excelente portero. Y el chavo dice. Pues claro. Pues tapaba todo el marco. Ok, papito. Seguimos adelante, gente. A topecito. Ahí está, parimos. A ver. Dice. Si está chido cuando te dan el Hydra, güey. Papi. Ya te la sabes, papito. Ya te la sabes, papá. Ahí está, parimos. Lo malo es que necesita una moto, güey. Pero aquí no están pasando motos. Eso es lo malo. ¿Para qué se ve las fotografías? Para tener las segundas mejores armas, papá. Ahorita vas a ver las armas épicas que van a dar, güey. En este juego. Ahí Lamborghini se encuentra San Andrés. Dice Simón. No me acuerdo cómo se llama Lamborghini aquí en este juego. Pero obviamente sí. Parkour, dice. Parkour, papá. Mira, creo que sí puedo subir, gente. A pesar de que aquí en el pasto se resbala bien feo el carro, güey. Claro que sube, papá. Está hecho para reventar. No. Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. A huevo, gente. Este carro buenísimo. Este carro buenísimo. Este carro buenísimo. Pero buenísimo completamente. Bien. ¿Quién se puso el portero? El Rotoplast, papito. Un seguidor con un gran volumen. Vamos por acá, parinos. Ahí está. Aquí está la fotografía picada. Vámonos. Aquí hay más cartuchos. De hecho, qué bonito. Aquí hay más cartuchos épicos. Así que aprovechamos. Dice. No tienes que comprar ni descargar. Solo tienes que crear una cuenta. Entiendo. Entonces está bien, güey. Ya te sabes todas las ubicaciones. Creo que, creo que, quiero pensar que sí, güey. Esperemos que no me pase ninguna fotografía. Y que vaya súper bien haciendo esto, bro. De verdad, eh. Súper chido haciendo esto, papi. Oye, gente. Bajamos por aquí, parinos. Espero no se me voltee el carro. No, papá. Vas muy bien, Forgete. Bien, bien, bien. Que no se me voltee. Porque este carro es muy bueno, papi. Este carro es buenísimo, pero este carro es súper buenísimo. Bien, Suzuki. Dime que sí se puede. Esta Suzuki. Dime que sí. Es Suzuki. ¿Sabes en dónde lo puedo encontrar? ¿Qué cosa es San Andrés? Es parte del 100. Dice, claro que es parte del 100, papito. Por eso lo hacemos. Porque es completamente parte del 100%. No puede ser. A ver si encuentro una moto, gente. Para que sea más sencillo. Ah, ya sé dónde hay una moto. Eso me he olvidado, papi. Ya sé dónde hay una moto. Y de una vez podemos hacer el reto de la moto, güey. Ya saben. El reto de la RNG 500. Hola, Adrián. ¿Andamos muy bien, papito? Ya te la sabes. Siempre reventando por aquí, papi. Siempre armándola a tope. Con un gran volumen. Es de hueso ancho. Dice mi compa el aljibre. Ese, güey. Vamos, gente. A tope. Ok, papito. Vamos a ir por la moto, papi. Porque este carro ya no sirve, papi. Ya está expiado por explotar. El reto de la moto, exacto. Vamos a hacer de una vez el reto de la moto. A ver qué tal en Xbox clásico, güey. Ya tenemos más o menos una habilidad en motos, gente. Creo que con eso es suficiente para poder lograr hacer este reto de una vez. Hola, Eric Rams. Bienvenidos. Saluditos, bro. Hoy andamos por acá reventando, papi. Con esta maravilla. El GTA completamente sanandrecito, padre. Bien, gente. Vamos a hacer esta una vez para llevarnos la moto para las siguientes fotografías. Dale, dale, dale. Si la pasamos a la primera, güey. Si la pasamos a la primera. RRG 500, papá. Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle. En cortinas, gente. En cortinitas, en cortinitas. Ya se las saben, ya se las saben, ya se las saben. Ahí está. Siguiente arito bonito. Por aquí vamos a bajar del todo porque está la siguiente. Excelente. Por acá voy a darle esta parte, parinos. Para agarrar estas. Claro que sí. Voy a bajar por aquí para agarrar esta de por acá. Excelente. Agarramos las que están aquí abajito. Perfección. Las más fáciles para no batallar. Agarramos esta y no se me cae de la moto. Perfecto, papi. Lo importante, ¿no? Aquí con toda velocidad para agarrar esta de aquí derecho, papis. Excelente, güey. Nada mal, nada mal, nada mal. Nadita mal, padre. No estaré chido que sí pudiera saltar en la moto. Uy, uy. Casi agarró ese, güey. Nada mal, nada mal, nada mal. Hay que seguir intentando hacerlo mejor porque tenemos tiempo, pero me faltan muchos aros, güey. Es lo malo, papá, es lo malo. Es lo malo, parino. Dime que sí. ¡A huevos! Se agarró, parino. Se agarró, se agarró, se agarró. Ahora voy a agarrar esas de allá, papá. Dime que si se puede, papi. Dime que si se puede. Dime que si se puede, papi. ¡Mira! Ay, así se me dobló de más, parino. Qué mala suerte ahí. Qué mala suerte ahí, padre. Pero esta se agarra a huevo, papá. Al menos agarramos esa, güey. ¿Verdad? Al menos agarramos esa, parino. Es lo importantísimo. ¡Mira! Excelente, güey. Agarramos también esa que es algo complicadita. Tenemos un minutito, güey. Un minutito, un minutito. Dime que si lo logra, papi. Tenemos buena habilidad, parino, para lograr esto. Y inguesú. Complicado, pero no me he caído de la moto. Es lo importante también, ¿eh? Casi agarró esa gente. Un minutito, ¿eh? Un minutito, papi. No me gusta nada. Ingas a tu maquinita. Vale. Primera caída de la moto. 56 segundos, gente. Tengo que lograr esto ya. Si no, vamos a valer, Mauser. ¡Uy! Agarré esa. Perfecto, gente. Agarré esa, papá. Eh, güey. Se pone bien complicadita esta, güey. ¿Verdad? En Xbox no es nada fácil tampoco. Estoy viendo. En PlayStation no es lo peor, de hecho. Ahí está. No, gente. Creí que la había hecho. Creí que la había hecho. Creí que la había hecho. Bien. Agarré la penúltima, ¿eh? Falta una. Tengo un 40 segundos, papis. ¡40 segundos! ¡A huevo! Lo logramos, papá. Está bien, gente. Está bien, está bien, está bien. Nada mal, papitos. Y ya... Ya no batallamos. Ya hicimos esa, güey. Es parte del 100%. Así que... Logradísima. Ahora sí uno se siente súper bien, papá. Totalmente épico, papá. Bien, gente. Ahora sí vamos a ir de este lado. No me equivoqué. Porque se ven las siguientes fotografías de Picardas. Dice... ¿Qué onda, papá? ¿Si completas todos los circuitos? Dice... Claro. Una vez casi acabo de ese reto y que me iba a la luz. ¡No, hombre, güey! Se te va a la luz, papá. El FIFA creo que le he jugado el 0-7, papá. El de Picardos. FIFA 0-7. ¡Yay, yay, Maritza! El reto de la moto fue difícil para mí. Para mí también, papá. La primera vez fue imposible, parino. De verdad. Complicadito, bro. Bien, gente. Ya tenemos la moto. ¿Qué necesito? Ahora voy a tratar aquí de... De pasar, gente. Creo que se puede. Dime que si se puede, papi. A ver, vamos a intentarlo. Dime que si puedes, papi. Abre la puerta. 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 Dime que si puedes. Dime que si puedes abrirte, papi. No se abre, gente. No se abre. Y se abre, se abre, se abre, gente. Y recuerden que esa es la técnica para abrir. O bueno, si no quiere abrirse. Ah, ya se abrió, ya se abrió, ya se abrió. Ya se abrió, gente. Es que cuando le pegan a la reja, la reja... La reja se pone triste, papi. Si entonces se abre. Ok, papi, decimos adelantito esa rejilla. Bien, papi, vamos por las siguientes fotografías. Por ahí. Lo... Logredation, dice Logredation. Recuerda dónde se hace las exportaciones. Ahí donde... Donde hice el rato de la moto, bro. Ahí son las exportaciones. El problema es que tienes que... Esperarte a... A que la desbloquees, papito. La desbloquees. Muy bien, vamos a sacar la cámara, gente. Espero esto funcione. Dime que si. A huevo, gente. Funcionó, papitos. Funcionó de maravilla, papá. No batallamos. Dice por ahí. Felicidades, Rekker Grande. Luis Muñoz. Rekker... El que descubrió las ostras. ¿Cómo supo dónde estaban? Pues supongo que... Buscando, güey. Mira, mira qué tenemos por aquí, papitos. Qué bonito. Hay que agarrarlo una vez. Vámonos, papá. Ya tenemos un... Ya tenemos una bazooka. Supongo que... Estuvo buscando en el mar, güey. Porque en varias misiones... Te encuentras ostras... Así sin querer. Entonces uno ya sabe, ¿no? Dice... Ah, la bestia. Tengo que encontrar 50. Y se puso a buscar en todo el mapa... Hasta que las anotó, güey. Ahí está la siguiente, papiños. Unos ocho para... Seguir por la nueva. Tienes que decirle al... Al cancel... Ábrete césamo, dice. Al... 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 Al acerca. Qué bien... Qué bien. Premio doble, papá. Una bazookota, papi. Y esa sirve bastante para las misiones. Porque la neta la bazooka es mucho mejor. Es teledirigida, güey. Una maravilla. Una reverenda chuladita, papi. Miren que de nada mal. Nada mal, papitos. Salimos del aeropuerto, gente. Y ahora sí. Directamente. Directamente, papitos. Vamos a ir por la número... Número 9. Que me la pasé. Sí, es cierto. Ah, no. La número 9 está acá. Ya me acordé. Es cierto. La número 9 está acá, güey. Perdón. Quítate, quítate, quítate. ¡Compermiso! Me atravesa mucha raza, papi. No tengo la culpa. No me tuve la culpa, párense. No, me caí. Dice por ahí... Hola, Evervi. ¿Ven a directas, papito? No, 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 no. Casi me arresta, güey. No puedo creerlo. Casi me arresta, parino. No puede ser, papá. Mucho cuidado ahí, eh. Mucho cuidado ahí, papi. Es que los arrestan y... Y... Y adiós. Y adiós, papá. Y adiós completamente, parinos. Cuidado. Cuidado, que pone el poli de la nada y nos arrestan. Ya no quedó una estrella. Qué bonito. Yo recuerdo que en la versión que yo jugaba en ese aeropuerto salía una... Un pagani sonda. ¡Hala! Me comentan que la reja ya te mandó y contrató a los mejores abogados. ¡Hala! ¡Ja, ja, ja! ¡No! Marita. ¡Hala, gente! Quítense, parino. Ah, mira. Por aquí está la otra. Sí es cierto. Aquí está la otra, papis. Ahí está, gente. Nada más la número 10. Para pasar por la número... Perdón. La número... Esa es la número 11, de hecho, güey. Ese era el número 11. La otra me la paso. Ahorita voy por ella y me acordé. Tengo que estar siempre atento a todas, gente. Siempre atento a toditas para no pasarme ninguna, parinos. ¿Dónde está esta, güey? ¿Dónde está esta? Ahí está, mírala. Que no aparece a B.S., ¿verdad? No aparece a B.S. la fotografía, bebés. Dice... Siempre cuando juegas a San Andrés me aparecen los aviones fantasma, dice. Sí, güey. ¡No! No quería, gente. Eso va, se atravesaron, ¿eh? Pero que... ¡No, manches! Sí, Jey. Cuidado, parino. No te vayas a destrozar la moto. Es nueva. La sacaste en el extra, apenas. El bazooka. Así le decíamos a un comará en la prepa. Estaba medio gordito y dice... ¡Chao, no es bien potente! ¡No, manches! ¡Uso qué! Tienes que ver eso, Uso qué. ¡Ay, güey! A ver, gente. Por acá subimos, por acá subimos. Lo bueno es que la poli no me persigue. Dice... Siempre cuando... ¡Ay, casi! Esa poli me arresta, güey. Ese poli me arresta, güey. Dice... Tarde, pero seguro, papito. Eviten poner nombres de otra plataforma. Eso sí, papis. Porfis. Venga, papito. Seguimos adelantito. El bazooka. Ahí está, güey. 12 poderosas, parino. 12 epicardas, papito. Ya podemos avanzar a la siguiente. ¿Me recuerdas? Hola, Sinner1.8. La neta, no, papito. Oye, tienes un año siguiendo la página, papi. Muchas gracias. Muchas gracias, papito. Un grande, padre. Seguimos adelante. Ok, papis. Vamos por la 12 más 1 que está por acá. Eso hace rápido, gente. La verdad, estas fotografías dicen rapidísimas. Cuando uno se sabe las ubicaciones, esto, la neta, es en corto, papi. En corto, en corto. Lo bueno es que ya me la sé, parino. Eso es lo que me... Lo que me encanta, güey. Que ya me la sé de todas, así que no batallo. En la escuela le decíamos a un amigo, el por la boca, el olía pura. No manches, papi. Pero cuida, hay una palabra, parino. Ay, güey. Dice, hola, Kevin. Bienvenido. Silencioso, pero de tales, dice. A ver, por aquí. Ahí está. Ahí está. 14, parinos. 14, papi. Bonito, tremendo, potente. Y aquí se encuentra la siguiente, si no mal recuerdo, parinos. La siguiente buenarda. A huevo, 15. El aljibe, el bazooka, puro personaje, ve nomás. Puro personaje, papá. Ok, aquí en el cementerio, si no me equivoco, ¿eh? En el cementerio se encuentra la número... Uy, la número 16, güey. Vamos bien recio, gente. Ve nomás, papitos. Sin perder ninguna fotografía, güey. Eso es lo mejor, parinos. Sin perder ninguna, papá. Dice el rey Zetomil de papá. Tani, ¿qué fotografía estás tomando? Las de San Fierro, papito. Para la recompensa y obviamente para el 100%. Dice, aquí en la página solo tienen permitido poner el nombre de su... La de Suzuki, que aún no existe, pero ya casi. A ver, papito, sale por acá. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está, mira. A tope. Eh, buenas Alan Mendoza Nostalgia con el San Andrés, papi. Ya te la sabes, ¿eh? Pura nostalgia con este juegazo, parino. 18, papá. 18 buenardas, papi. 18 tremendas. Y la 19, si no me equivoco, es la de la iglesia, ¿no? La de la iglesia que se encuentra aquí justamente. Justamente aquí. El ícono de la cámara solo aparece cuando apuntas con la cámara, exactamente. Ay, güey, ¿qué onda? Ah, no quiere. ¡Mónica! Eh, ¿qué pasó? ¿Por qué no quiere? ¿Por qué no quiere, güey? No aparece. Gente, ¿qué pasó ahí? Eso se si no estaba, paparinos. No aparece, güey. Eh, ¿dónde está? Se supone que había una fotografía aquí, pares. ¿Qué le pasó? Ayuda. ¡Ayúdenme! ¿Qué pasó ahí, pari? No me entiendo, ¿eh? Se supone que aquí está la número 19. Ah, ya la vi, miren. Ya la vi, ya la vi, ya la vi. Está bien perdida la condenada, ¿eh? Anda bien perdida la condenada, papá. No, Mónica. Qué lindo. Aquí está la siguiente en la chopper, gente. Facilita esta, papá. Facilita esta de la chopper, pariños. Ahora sí, la que está por aquí también está facilita esta. También está medio facilina, así que... Una maravilla, papá. Ahí está. A su casa, güey. Y la 21, la 22 está hasta acá, o sea, no. Ese güey con el bazooka. Papitos, una reacción. Me llegamos a 180, papis. Anadita de esas 200, papitos. ¿Quién me ha podido con una reverenda hermosa y épica reacción, papis? Seguimos adelante, papá. Seguimos adelantito, pariños. Una maravilla total. Me falta una fotografía. ¿De dónde está? Dice, no manches, papi. En serio. Apenas que busques un mapa de la fotografía, papi, para que no las pierdas. Ya van dos veces que se me cae su larga en la cara. No, hombre, güey. Ya traí sueño, papito. Ya traí sueño, papi. ¿Qué hora es? Ya es la una, una y media casi, ¿no? Aquí en México. Ahí está, mira. En cortos hacen esta, papá. Es lo bonito, ¿eh? En cortos hacen esta sin... Sin explotar el carro. Sin... Sin nada de esa cochinada, papá. Completamente sin perder, papis. Por acá, por acá. De sueño, ya duvete, hijo. Oye, Requer, ¿escuchaste una vez sobre la ruta fantasma? Ruta fantasma, fíjate que no, pero... El carro fantasma, el fotógrafo fantasma. Eso sí. Pero eso de la ruta fantasma, ¿qué es eso, papito? Cuéntame. Ok, papis. Ya fotografiamos esa. ¿Qué hay otra? Excelente, maravilloso. 25, parinos. Y ahora sí. Se viene la que está por acá, si no me equivoco, ¿eh? Ay, güey, creo que me pasé, ¿no? Sí, me pasé. Ah, no, pero está aquí, está aquí, está aquí. No, manches, DJ. Está aquí, gente. Está aquí, de hecho. Ahí está, mírala. ¡No! No. No la guardes. Ahí está, gente. 26 épicas. Apenas son las 12 y media. ¿Cómo? Ah, bueno. ¿Dónde vives tú, papi? Saludos hasta Costa Rica, Manuel. Muchas gracias por estar aquí, parinos. Te agradeces, padrín. Gracias, papá. Mira, aquí está la siguiente, güey. Qué bueno que la estoy encontrando muy fácil, parinos, ¿eh? Bien facilito. Bien tremenda. Bien potente, parinos. Ok, la siguiente, si no me equivoco, se encuentra aquí, ¿verdad? Aquí. ¿Cómo puedo saber cuánto tiempo tengo siguiéndote? Pon el comando followage, papito. Simplemente el comando followage y listo, papá. Así como lo pone el Roberto facilito, güey. Facilito. Facilito su comandito. Hola, Kevin. Gracias por estar acá, bebito. Bienvenido. Ahí está, papá. Esta foto está bien lejos, ¿eh? Pero andamos ya con 30. Y por acá está la 40. La cual no se pierde. Todo bonito, mira. Hasta se ve a simple vista. Mira, de noche sí se ven la fotografía, gente. Pero bueno. De noche sí se ven, pero de día no. Ya superado crack. Dice, de veras. Están bien duro los... ¿Cómo? De veras. Felicidades. Te sabes todos. Memoria. Gracias, Luño. Te agradece, papi. Sí vas al canal de un lo que no había llamado Trollencio. Y ahí te cuentas sobre la ruta fantasma. En serio. Para ir a verla. Bueno, no me acuerdo. Pero sí sigo a Trollencio. Porque es un maravilloso, maravilloso, tremendo su canal. Me encanta. Eh, papito. Ya tenemos las 30. Vamos por la 31 que se encuentra por acá, parino. Seguimos adelante con el San Andrés. Saludos desde México. Mi buen Ramsés. Gracias, papi. Seguimos adelante. Oh, no funciona el bot de cara libre. ¡Sasuke! ¿Por qué será su ki? A tope, mis hijitos. A tope gordito. A ver, por acá, por acá. ¡Pum! 31, papá. Qué bonito. A mí también se me cayó el cel en la cara. Cuidado, papá. Ya se sueño, gente. Ya les dio sueño a todos. A ver. Sí, cierto. ¿Y aquí cuál seguía? Ah, Simón. Sigue la que está por acá, güey. La que se encuentra acá abajito. Es verdad. Embelda, 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 embelda. Si el trolenzo yo también lo miro, está bien chido. Todo sí, su contenido está buen arduo, papá. Exactamente. Está buen arduo, te parino. Bueno, gente, está bueno con ganas. Bienvenido, papis. Todos los que llegan al directazo épico de el hermoso GTA San André, papis. Vamos a tratar de fotografiar. Ahí está, párenos. Lo malo de la fotografía que sigue, gente, es que es una fotografía ilegal, papá. Así que vamos a jugarme. Voy a jugármela rápido antes de que me eliminen. RRRRÁPIDO, CANAL RAPIDO, 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 RAPIDO. ¡Ah, nooo! Correle, papá Venga, gente, la fotografamos rapidísimo Antes de que me eliminaran, papitos Antes de que me reventaran Completamente a tope, papá Ahorita pierdo la poli No sé si haya por aquí un taller de pintura Papá, me hace falta, eh Me hace falta, papitos Un taller de pintura topecito aquí Corre Uy, por poquito Andan locos Andan bien locos, papá Andan bien locos, colchones Por aquí hay un taller de pintura, es cierto O funciona o no, güey Creo que no, papá Por aquí hay un taller de pintura, ¿no? A ver, ¿dónde hay un taller de pintura? Aquí cerca, Inge, su máquina, güey Más que el de la casa, no Mira, este, güey, pero no funciona, ¿va? No funciona, papitos Ay, güey, las furgonetas, andan locas Ay, Miguel Andan locos, chonas, fotografías, digo Andan locos, chonas, todos por acá Voy a, voy a quitarme esas cuatro, papá Se va a, se va a batallar con esas cuatro Se va a batallar a topecito con esas cuatro, papis Hay que evitarlas, hay que evitarlas Hay que evitarlas a toda costa Eso es de gánster, papá A mí se me cayó en una pantalla No manches, ¿cómo, güey? No vayas, papá Dice, si soy yo todavía, pero ya te la sabes En dónde puedo ver cuánto tiempo llevo siguiéndote Recuerda poner el comando Follow edge, papito Eché en un jalón de greña, dice Ahí está, pero nada mal, nada mal, nada mal Ya está Julia acá, la 12 de 35 Eder, gracias por estar aquí, papito Bienvenido, eh Seguimos de maravilla con este hermoso juego, papá El GTA San Andrés La versión de Xbox clásica, papi Oh my God Una maravilla, papi Una maravilla, venga Ya se me quedaron las cuatro estrellas Así que yo directamente Voy a ir a donde me quedé, papi Es que me queda acá Me queda acá donde está el El Ballet Parking, ¿no? Aquí el Ballet Parking, papi Aquí hay una Fotografía, si no me equivoco Creo que era de este lado Aquí hay una fotografía, parís Ah, ya la vi, ya la vi, ya la vi Pero está muy lejos, eh Hay que tomarla desde más acá Ahí está, míranla Ahí está 35 Buenarda, papi Tremenda potente, papi Vamos a regresar por la moto Dice, ¿cómo te encuentras? Va muy bien, Imael Eso no es nada A mí se me cayó el muro del reflector del cine ¿Cómo? ¿Pero cómo haces eso? ¿Qué? ¿Qué estabas haciendo? ¿Susuke? ¿Cómo fue posible eso? A ver, papito Vamos a llevar la estatua Que está por acá, va Se me perdió la estatua La estuata A ver, la estuata ¿Dónde está la estuata? Acá está, acá está Aquí está, güey El de la estuata es el siguiente, va Este de la estuata es el siguiente Ahí está 36 Para ir por aquí Está por aquí la 37 Dice Rekker El sábado vamos a ir a nadar con la banda Y el lotoplas también irá Mi vecina Ese, güey La vecina también, güey Hola, Omar A ver, gente Aquí está, aquí está, aquí está Mira, nada malo Quiero que te guste Quieres que te guise chicharrón Un pedazo de jamón ¿O prefieres pollofito, mi amorcito? Eso debe Vamos por acá, parinas Y por ahí Me retiro mi reclasa El próximo directo Dale, Manuel Gracias por la comedia, mami Te agradece Alguien que me explique Eso de Suki Que no le entiendo Suki es La seguidora Bien tremenda Bien potente Que anda por aquí Moderadora también La que se llama GSX Abdi No sé qué Es un nombre raro Pero le hicimos Suzuki Porque le gustan mucho Las motos Suzuki Bien, papitos Vamos por la siguiente Que se encuentra Si no me equivoco Por acá, ¿verdad? Por acá Por donde Compramos Exactamente Va, la casita De Buzi Aquí, Merito Se encuentra La siguiente, parinos Recker Yo miro los videos De Tolerancio De 2007 No más, papá Chuladita, bro Chuladita, parinos Lo policía Que te puse Nivel de búsqueda Eran 5 estrellas Ay, güey Bien, gente Por acá Se encuentra La siguiente fotografía Oh, lo viste Aquí saltó Lo rompame No más Padrino Suzuki Chulada, gente Ahí está Salto único, papitos Salto único Épico Con el 39 Papá, 39 Ahora sí Después de esta Eh Ah, vale Sí, ya me acordé Hay una que está Hasta por acá Gente, me estoy acordando De todas Sí, qué bonito La policía Que te puso Dice ¿Cómo que no Suben? No saben ¿Quién es Suki? Chales Les falta barrio Bueno más Seguimos adelante Parinos Gente, una reacción Me llegamos a 210 Seguimos adelantito Con el hermoso Gente A San Andresito Papi Una reverenda chulada Dale, dale, papá Ahí está Mira, en la donita En la donita ¿Qué? Ok Vamos a ir ahora A las hamburguesas Papá Hay otra fotografía Completamente épica A ver, a ver, a ver Es más derecho Es más derecho Es más derecho Seguimos adelante Hay que comprar las casas También Hace falta Comprar las casas Para tener Obviamente Este Más porcentaje En el juego 41 Nada mal 41 Nada mal Gente, para seguir Bien bonito Ay, perdón Señora Describe los lugares Me dice ¿Qué lugares, papi? Guarda que no se trabe El juego No, no creo No creo que no se trabe Ya, ahora sí anda Topecito Espero que no se trabe No vaya a pasar A tragedias San Andrés El mejor juego De toda la historia Te lo sabe, papito Una maravilla total, papi Una chuladita Venga, gente Seguimos adelantito Mira Acá hay otra Si no me equivoco Acá hay una Medio perdida En ese rascacielos Ahí está Mira Maravilloso Maravilloso A mí se me cayó El Evo 300 No, hombre ¿Cómo, papi? ¿Cómo que se te cayó, perino? Ok ¿Cuál sigue? Ah, sí Sí, es la que está Por acá ¡Ojo ahí! Mira nada más Suzuki Qué bonito, parinos Qué bonito Y no me caí de la moto Que fue lo mejor, papá No me caí de la moto Que fue lo más macizón, papis Bien Aquí hay otra fotografía Mírala, ahí está 44 Un GTA Mishi Uy, imagínate Un grande foto de Mishis Está bien bonito Eso aquí A mí me pasó una vez Que me quedé en microondas Puse un huevo a calentar Y los números Eran puros palos Y le puse como 20 veces Al inicio Y cuando se acabó el tiempo El huevo se derritió Con todo el plan No manches, güey No manches, papi Qué feo, eh Ahí está, güey 45 Buen aros, papi Nada mal Ve nomás Ayer colgué unos tenis Que me habían roto En los cables de la luz Y llegaron varios polis ¡Cuy! Güey ¿Qué pasó, güey? ¿Histe la novia CJ? Todavía no, papito Dice Los santos son buenos, papá Ahí está Ah, los altos Sí, pero No son necesarios Con todo a tope power Seguimos en directo ¡Santi! Grande, papito Vamos a ver, gente 46, ¿verdad? Eh... 46 Sí, ¿verdad? A ver, gente Vamos a olvidar Alguno por ahí Ah, no, no, no Creo que sí voy bien Creo Creo que sí voy bien, papitos Eh, pero que sí, papá Enverda, enverda, enverda Creo que me falta uno Por ahí Que se me habrá pasado Me falta uno, güey Me falta uno, pares Me falta uno, güey Creo que me falta uno Pari, no, qué mala suerte Eh... Sí, 46 No mancha, güey Me faltan varios, entonces 47 Este debería ser el 49, hecho 49 Ah, ya sé cuáles me faltan 48 y 49 Ya sé cuáles me faltan Me faltan las fotografías Que son Difíciles de tomar, güey Las que están Al otro lado De la ciudad Entonces, en la frontera Hay que Tener que Tener que pasar eso, papitos Nos van a poner muchas estrellas Pero Ni modo, papi Vamos a hacerlo epicario Kevin Deberías, Rekker Cuando vayas a jugar El de los nichis A porreadores Se viene Mira, si quieren, mañana lo traigo Mañana es viernes Si quieren, mañana lo traigo Y luego el sábado Le damos al GTA 5 Digo, al GTA 3 Digo, al GTA 4 Que lo tenemos pendiente, va Dice por ahí Cuando Tiemblo En 2012 Tenemos 8 años Sin paré Me lo compraron Y se cayó Dice No manches, papá Alaba Este abro Que mal, papito Que mal Pero si se descompuso No tuvo arreglo ¿O qué? Ah, Skepchun Que descanse Los que ya se van a dormir Ande, Skepchun A ver, seguimos para aquí Eh Este, Jonathan Gray ¿Cómo? ¿Cómo cuantos estrellas Te van a poner? Dice Simón, papi Mira, ahorita vas a ver, papá Necesito ver Cómo puedo pasar por aquí Creo que sí puedo pasar por aquí No, no puedo Ah, no, sí puedo Creo Creo que por aquí Sí puedo pasar Ah, huevo Pasamos Ahora Aquí está la primera fotografía Acá está Aquí está la primera fotografía No, acércate No la veo Eso no se vale No la veo No la veo No la veo Eh, no se vale, güey Ahí la vi Ahí la vi ¿Quieres que te guise un chicharrón Un pedazo de jamón O si quieres Pollo frito Mi amorcito Ahora, papitos En cortinas En cortinas Ok Voy a ver si puedo Hacer el truco De subir por este puente Para poder pasar A la siguiente zona Y tomar la fotografía Más fácil, ¿no? Espero que sí se pueda, gente Vamos a intentarlo Espero que sí se pueda, gente Mira ¡A huevo! ¡No! Gente No se vale Hay pared invisible Ahí, creo, ¿eh? Hay pared invisible Otra vez Intentarlo Otra vez Otra vez Intentarlo, ¿no? Hicimos mañana El de los misis Perfecto ¡Susuke! Pueden ver los misis Mañana ¡Susuke! ¡Los misisitos! Después de que Llegaron los polis Empezaron a tocar puertas En la casa Para preguntar Hace cuánto Mendean el codos Mendean el lugar Dice Descompuso Y no El video Dice No, papá Chale Vas a caer Dice No creo Mira Vamos a ir más tranquilo Papá ¡No! Gente No se puede Parinos No se puede pasar ¡Auch! Qué buen golpe Pesuki Que se me Sube El coresterol ¡Ah! No me digas eso, papi Muy bien No pasa nada, papitos Me falta esa, gente Así que voy a hacer Mi técnica Super Hiper Mega Epicarda Para lograr esto ¿Y cómo es esa técnica, papi? Ir por un Ir Por el bote Ir por el bote, papá Ir nadando Parinos Ir nadando Así que Ese va a ser Ese va a ser La cosa más complicada Aquí que vamos a estar haciendo, papis Pero Con tal día Tener eso, ¿no? Te voy a sacar Tu sillón ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahora sí Papitos Vamos a hacerlo Lo más rápido Un arcoiris Qué bonito, papis Un arcoiris Salió de Durango A las dos Dos o tres de la mañana Ah, no, no iba a ser la canción Ok, papis Cuatro estrellas Porque pasamos la frontera Porque pasamos la frontera, papá Así que rapidísimo Aquí, papis Corre, 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 corre Corre, 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 corre Gente, tenemos sprint infinito Lo bueno, ¿eh? Tenemos sprint infinito, papá Así que No vamos a batallar Vamos a ir al puente A tomar la última fotografía Para no batallar aquí, parinos Nos en cortinas En cortinas, gente En cortinas, en cortinas En cortinas, en cortinas En cortinas, papá Dice Excelente noche, Mara Gracias por estar aquí También una vez Se cayó mi celular Mal en la carretera ¡Hala! ¿Cómo que en la carretera, güey? ¡Hala, bestia! Eh... ¡Oh, no, 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 no! ¡Qué feo son aquí! ¡Vieron más, güey! ¡Vieron más! ¡Uy, te empujan directamente! ¡Te empujan directamente! ¡Ay, no, no! ¡Muévele, muevele, muevele! Se arma todo, papá Todo viene picardo ¡Uh! ¡No puede ser! ¡No, no, 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 no! ¿Qué es eso? 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 ¡No manches, gente! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡No! ¿Y ahora cómo paso? No, sí puedo Sí, a punto sí puedo ¡No, no, 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 no! ¡Oh, sí se pudo, se pudo, se pudo! ¡Córrele! ¡Se pudo! ¡Se pudo, a huevo! ¡No, Mónica! Pero lo logré, güey, a huevo Al menos conseguí la última, gente La última Al menos tomé la última fotografía, papá Nada mal Nada mal, nada mal, nada mal Una maravilla, papis Hasta aquí llegué, güey No pasa nada Hasta aquí llegué, parinos Bueno, no tanto Bueno, no sé Tengo poca vida Córrele, gordo, córrele Se volvió Una maravilla, papi Mira, gente No, gente Si me dispara el helicóptero Ya valía, eh Ya valió Ya valió, papá Nada mal, parinos Al menos tenemos Obviamente la fotografía Que quería, ¿no? Así que todo bien, papá Vamos a ir por Obviamente la cámara fotográfica Para tomar La última Que nos falta Y... Ya quedó, papis Y ya quedó, papá Ya quedó Completamente, parinos Así que A tope Power Sim, papis Y pues resulta que Sí, vendían Muchas mágicas Y se terminaron Llevando como cuatro A personas No manches, güey ¿Qué hacen? ¿Jugando San Andrés? ¿Cómo estás? A mí me gusta Escapar a la policía En GTA San Andrés Un clásicaso Hola, Noé Sí, aparte Lo mío es una necesidad Y tú me dijiste Sí, aparte Lo mío es una necesidad Y tú me dijiste Eso malo ¿Cómo, Jiménez? ¿De qué hablas, papi? ¿Cómo que eso malo, bro? Dos horas De balazo, dice Ok, papi Rápidamente para allá Eh... Adiós, adiós Ni tú requer Aquí andamos También muy bien Lo siento, señora Bien, papitos Vamos Obligatoriamente A guardar Porque hemos Ya tenemos toda la fotografía, güey Así que hay que Estar atentos Dios Ah, mira Lo bueno que se volteó Lo bueno que se volteó, papá Lo bueno que se volteó, papis Que bonita ambulancia Dice Por aquí La novia es de CJ Dice Ya me rito, papá Entonces ya cuando tengamos Las sustrasas, papi Cuando tengamos las sustrillas Lo malo fue Por... El poder estaba En colindor de fotos Me faltaba una Viene Hay un bajón Y se me borra La partida No, hombre Chale, güey Sé lo malo, ah Lo malo eso Hay que hacerlas Las 50 de nuevo, papi Qué cochinada, ¿no? Qué cochinada Vamos por la fotógrafa Otra vez, papi Por la cámara fotográfica Hola, Rodrigo Villa Saludito, papi ¿Cómo andas, parino? A tope power A tope sin de power, sí Es que un chico Me dijo que Una palabrata obscena ¿Cómo? ¿Qué pasó, Jiménez? ¿Qué te dijo? ¿Qué? ¿Quién? Ahí está, güey Vamos a ver la fotografía Rapidísimo, o menos Excelente Ahorita vamos por las armas, papá Ahorita vamos por las armas, papis Como quiera ya Podemos tener la munición Infinita más delandita Así que no va a haber problema Con eso Se puede, padre Eso se puede Mi buen Ramsey Ya te la sé, papi Una robrita maravilla, gente Ya nos falta La última foto, papá La última fotografía Que está obviamente En el Puente Rojo Se va para allá Rapidísimo, papis En la ambulancia Que le da rapidísimo Esta maravilla, eh Me encanta la ambulancia Porque es rapidísima, gente Rapidísima, rapidísima No sé qué motor Tengan estas cosas Cambiaron los botoncitos De las stars ¿A poco se ven diferentes? Wow Ahorita checo A ver, papito Cuidito, por ahí No, papá Deja de chocar, repario No Menos mal Saludito, Manuel Gracias por estar aquí, papi Gracias a todos los que van llegando, papito Se les agradece el apoyo Una reacción Me llegamos a 240 Y no Por esas 300, papis Esas 300 poderosas, parinos Seguimos a topecito Dice La munición infinita También está parando Claro que se puede Nadando, papá Me dijo que Le presentara A mi mamá Y fue hace un momento Dice No le hagas caso, papi No le hagas caso Su comentario, parino Simplemente Ignóralo, parino Y ahí como quieran Los moderadores Sass A su casa Seguimos adelante, papis Dice Pero estás buscando Cada una de las fotos Entretiene Sí, la neta Entretiene Buscar las fotos La foto del puente rojo Me falta Dice Pues dale A esa, papá La última Hace mucho No veo tu directo Tuyo Bienvenido, Rodrigo ¿Cómo estás, papi? ¿Todo bien o qué, papito? Acabo de despertar Sigue en vivo Claro que aquí seguimos, papi Aquí seguimos a topecito Como debe ser Todo lo bonito, papi Ok, vamos a escalar por acá Para irnos que Es conveniente Para poder subir Obviamente el puente Mira qué bonito Que esta cosa Tenga un excelente motor, papá Oído sordo, dice ¿Cómo así? A ver Seguimos adelante, papis Por el puentecito, papá ¿Me lo pasé o qué? Me lo pasé Sí, es por aquí Por aquí Veo con el poli Casi Atropeo a una persona En frente del poli Ok, parinos Aquí está La última Fotografía Ah, no te lo estoy creyendo No Mónica Gente, no se vale, papá No puedo pasar ¿Cómo puedo pasar, güey? Habrá una forma De pasar, padrinos Con helicóptero O algo así, güey Vamos a intentar Una cosa Pares Vamos a intentar Subir a la ambulancia, güey Y a ver si El zoom Nos permite, gente El zoom Nos permite Este No te vayas a caer Ah, te caíste Nos permite tomar La última foto, güey Ay, güey Ahí está, gente A ver si el zoom Nos permite tomar La última fotografía Casi A ver Creo que la última fotografía Está hasta arriba, ¿no? Ahí No Nada 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 Vámonos, papá Ya tienes Todas las fotos Maravillosa, gente Maravilloso Tremendo Potentísimo Papá Se ha logrado, papis Tenemos Lo bonito Muy bien, papi Ya tenemos la recompensa Ya se la saben, papá Nexbo clásico Parinos Una maravilla total Por escaleras De abajito Podría ser Pero bueno Y lo bueno Que ya sí Quedó bien ahí Ando bélica Dice ¿Cómo así? Estufa A ti A la bestia Puro peso pluma ¿O qué? Puro peso pluma Puro peso mosca Dice por ahí Hola ¿Por qué se ve tan feo? Sube lo gráfico Estoy jugando la versión De Xbox En la consola De Xbox Por eso se mira así, papi Ay, güey Cuidado por ahí, parinos La versión que jugabas En la maquinita, papi Dice Estaría chido Si pudieras comentar fotos Como el gato otra vez Sí, es cierto Está chida esa Véngase, papá Puro peso Puro peso pluma La Fatty No me esperaba eso de Fatty De escuchar música De la Britney Spears A del peso pluma Seguimos adelante, parinos Ah, topecito Ando bien melcona A ver Cuidado por ahí Dice La versión es la Es la chida Sí, la versión chida, papá Puro San Andrés, compito Ya te la sabe, papi Ya te la sabe, papito Puro San Andrés, papá Ahí está, gente Ahí está, gente La recompensa épica Aquí la tenemos, parinos Tenemos el francotirador La escopeta Y la Uzi, parinos Todas las armas épicas Para reventar, papá Maravilloso, gente Mira Francotirador épico No perdemos, papá Maravilloso, gente Maravilloso Tenemos la escopetita Épica, papá Maravilla escopeta, gente Maravilla escopeta, papá Tenemos que más Nos habían dado esto, ah Nos habían dado esto Y qué más nos habían dado La escopeta Vale, ya está Nada mal, nada mal Nada mal Uy, muévete ya Muévete ya Pura explosión Muévete ya Nada mal, güey Nada mal con esas armas epicardas Obviamente pueden agarrarlas Más Más veces, gente O sea, pueden agarrarlas Mucho más veces Para tener más munición Mira Una maravilla, de verdad Una maravilla, papis Pero Obviamente hay que hacerla infinita Porque Para no batallar Pues panadita, ¿no? No andar batallando Absolutamente panada aquí, papis Dice Por ahí Puro San Andrés Mi buen Ramses No mi internet ¿Qué pasa, Rodrigo? Por tanto Real de Tok Tok Dice Tiene La culpa No, hombre No es eso No es eso Tú, pa' ti Directamente te gusta Dice León, ahora Emboscada, emboscada Papá Venga, gente Vamos a hacer Vamos a formar el equipo Para los atracos Épicos, papá Yo prefiero hacer Primero las misiones Secundarias A huevo Eres como yo, papi La secundaria Primero Para luego La principal Es a topecito, papá Con todas las recompensas Épicas Así de simple Padre ¿Cómo se hace la misione infinita? En el Amunation, papi En el Amunation Puedes hacerla Sencita, papá Sin ningún problemita, bro Que me despido Buenita noche Que es que hace gracia Cabrera Cabrera Te agradezco, papito Sí, tiene la culpa A ellos Dice ¿De dónde eres, bro? De Matamoros Tamolipa, papi Siempre reventando Una misiones De acá, papito Con toditas Las ganas Del poderoso Universo Panino A topecito Venga, gente Ya estoy incendiando esta cosa No puedo creerlo, eh Increíble, papá Dice Hacer primero las secundarias Es como usar trucos No, hombre, güey Nada que ver, papito Nada que ver, papá Nada que ver, panino Los trucos es trampa Las nueve secundarias Están buenardas Y están recompensas Digamos que Que premian tu esfuerzo Por completar la secundaria, ¿no? Una maravilla total No por aquí, papi Comienza el caos Comienza la destrucción Seguimos adelante Me sale todo Pixelado al directo Dice ¿Cómo así, papi? No El internet, parino Qué mal, papá Qué mal Quítate, papá Vamos al hospital, parinos Gente, una rechema Llegamos a 260 Si llegamos a esas 300, papis De que yo me llego, parino Andamos con mal de hoy, eh Andamos con ganita, papitos Me sale Me... Ok Todo bien, papi Todo bien Todo bonito Todo tremendo, parinos Ahí está Pita En qué parte De la otra moto De repartidor De... De qué En la otra parte En la moto Ah, la moto de repartidor Simón, Simón, Simón De los santos O de las... De los santos O de las aberturas Entre salen De platicar Y se va sumando Hasta se ponen Inlimitadas Andale, andale Sí En realidad no son infinitas Sino que Son tanta munición Que el contador Ya no sale, va Ahí está Quítate, parino Por eso así se explica Lo de la minigun Después Que se hace infinita También Es una maravilla, papá Ahí está Vamos por Zero También, parinos Vamos por el Zero También, papá Que se venga bonito Oigo Se te ve tan pixelado Que creyó Que era el Minecraft Ojo Vamos cuando Minecraft Mariza A topecito Gente Vamos por Vamos a por El Zero, ¿no? Algún día que trae Minecraft Gente, la verdad que sí Hola, José Villegas Dice Las Vegas Dice Las Vegas Uy, casi me volteó Dice Ahorita Estabas haciendo Un directo Con otra camiseta Este es otro Dice A lo mejor El otro directo El otro directo Es de ayer, bro Porque Hace ratito Se un directo Hace Como dos horas Y ahorita Es este, güey Ay, cuidado Ay, Miguel Ay, güey Cuidadito A tope, gente A tope, Fatty Muchas gracias Con el corazóncito Ya, babitos Con todo lo que hagan un universo, papis A tope Mira nada más También te quiero Ahorita estaba Vale, ya está Porque a mí también me gusta hacer las misiones de Zanid Desde inicio Bien, papá Bien, para que todo sea más sencillo y mucho más común Las misiones de Zanid No las hice Son complicadas, papá Son complicadillas de verdad El otro no lo alcancé Dice, no pasa nada A ti Todo bien Pues fue increíble Con el Lotus Elix en el mini club Una reverenda chulita Venga, gente Maravilloso y tremendo Secares hermoso Ajá Lo miro tan Que Penso que era Free Fire Dice Papito Pero Es que, gente Es la versión de Xbox Papi No digan eso, papitos ¿Cómo lo van a comparar con el Free Fire? Hombre Obviamente el Zanid Es mejor, papis Se va a salir a ti, papitos Hola, Shaira M, M, M Ok, aquí está Zyru, papi De maravilla, parinos Compá ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Zamora La que anda bailando sola Na, 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 na Nomás Hasta la Fatih Baila esas canciones A topecito Venga, Zyru, súbete, papá La misión es Que más me sacaron La pie Fueron La de Zyru Una maravilla, güey Pero difíciles A la mañana Eh Canas de Adome ¿Cómo? La tercera moto ¿Dónde está? En Las Vegas Sí Sí, sí, sí Sí, sí Ahí está, palo Nada mal De la minigun En el mismo Por 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 Te recomiendo La minigun Ya cuando Completen Las misiones De 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 Torino De una maravilla Eh No me moleste Cesar No me moleste Papi Andamos Muy bien Parino Guarda No No me aparece Para guardar Gente No se vale No manche Gente Ah Ya quedó Ay Me había espantado Dije No aparece El botón De guardar Güey Ya voy Aquí el juego No Lo rompí Por poquito Vale Todo bien Papá Todo bien Todo bien Todo bien Papis Todo tranquis Ahora sí Esta misión Se viene Buenardita Papá Tremenda Potente Vamos para allá Papis Porque aquí vamos a robarle La moto Al El carro fiscal Hay que ir tranquilo Sin arma Para que no me vean Aquí con cualquier auto Tercera moto De repartidor Sí 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 Exacto La de la aventura Se encuentra En una En una hamburguesería Bueno un burger shot No vas Call of Duty Mobile De momento no Pero algún día Si le vamos a dar Papito a tope Ando bien triste Por mi Xbox clásico Porque se Le prestan mis primos Por una semana Y me lo desbarataron Y tenía que defectear Sale No hombre Nunca prestes Tus cosas Más que nada Son consola Papito De verdad Jamás Prestes nada De verdad Te lo digo en serio Yo tenía Yo tenía un control De Xbox De Xbox clásico Allá hace muchos años Porque mi Xbox Se ve descompuesto Entonces nada más Tiene mi control Pero mi control Está en buen estado Entonces un día Un compañero De la secundaria Me pidió prestado El control Pues yo buena onda Se lo presté Y Este Cuando me lo regresó Bro Me lo regresó Descompuesto La palanca Ya no servía Wey Me dijo que Me dijo que A su hermano Se le había caído Y se descompuso Y se descompuso Y chale papito Y no pues Pues ni modo Y me dijo No pues Te lo voy a reparar Dijo Ah bueno Pues dije No pues repáramelo Y no Nunca me lo reparó Es más Se mudó Wey Y se dio mi control Wey Nunca me lo devolvió Chalecito Quítate 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 Excelente Papis Tenemos Adivinen Que tenemos Papitos El traje Vale el parking No te espantes Todo bien Dice por aquí La misión es Que si me gustaron Fueron las de Big Smoke Una maravilla Ok gente Hora de regresar Para el Ballet parking Rapidísimo Papárenos Rapidísimo En cortina En cortina En cortina En cortina En cortina En cortina Excelente Dice Trista historia Ley de vida Hay cosas que no se prestan La mujer El caballo Y las consolas Venga gente Vamos a quitarle Ese vato El auto Has probado Maris en el cuarto Claro que si papi Maris en el cuarto Es una maravilla papá Ah la porque hay mucha gente ahí Wey Están regalando despensas O que Ahí viene Ah no Ese no es La del tren La de Big Smoke Ese se pasa fácil Pero tengo un video por ahí Si cuando Presen controles Te dejan Las palancas Descompuestas A mi también me pasó Algo muy similar Chale wey Si la neta Nunca presten nada Nunca presten nada La neta Así no Ok ese no es el fiscal wey No ha llegado El canalito Dice Si cuando Presen controles Si wey No Que triste De verdad Que triste Gente una reacción Vengamos a 270 Seguimos adelantito Eh Donde esta el del fiscal No lo veo Ya se tardó Ya se tardó El fiscal En venir wey Es ese Ah no Ese no es No wey Ya se tardó El vato Ya se tardó El carnalito Quien sabe Ahí vienen Los vatos No Ahí vienen Los otros Del ballet parking No Quédate en la zona De los Aparga coche Bueno ni siquiera viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ya se había tardó El vato No manches Gente Llegó sin puerta Ay no 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 Ok lo tenemos Vale 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 Todo bien No manches papá Que el que ya la había perdido Parines Que el que ya la había perdido Dice por ahí La del tren Si cuando Dice Oye ahorita Me dijiste Que el otro directo Era de ayer Era porque eran A las 12 Posiblemente Es que fíjate bro Fíjate nada más en la hora o en la fecha Ahí aparece Si es hace 24 horas o 23 por ahí Es porque pues es el de ayer Si es hace una o dos horas Es porque fue el de hace ratito Ay wey ya quedó gente Facilito aquí Se repara Y ahora si hay que tratar Tratar de no chocarlo Porque si no misión fracasada Nos dan muy poquito tiempo también Nos dan muy poquito tiempo Así que la forma de pasar esta misión De manera espectacular papitos Es simplemente yéndonos Por aquí por la banqueta papá Por la banquetita Parinos Por aquí a tope De este ladito no atraviesa nadie Hay que tener mucho cuidado Que no atraviesa nadie papá Ahí está wey Nadie se atraviesa Todo bien tranqui Por aquí también todo tranquilito Por acá se atraviesan varios monos Aquí frenando Tenemos tiempo No pasa nada El tiempo tenemos El tiempo tenemos todavía Ahora si papi Regresamos rápidamente Hay que colocarlo allá Cuidadito con los del Valer Parking Y ahora si papitos Ahora si dejamos el coche por acá Sin chocar Y listo papis Nada mal Excelente Parinos Maravilloso gente Espléndido papá Ah no Córrele Córrele Tenemos pre infinito Gente Ah si tiene gordura Si tiene gordura Así que no hay problema con eso Ahí está el fiscal esperando su coche Pobrecito Pobrecito Le va a esperar una sorpresa bien bonita A ese vato Hola policía He visto a alguien muy sospechoso Deberían venir a echar un vistazo Y listo gente Se lo lleva la poli Con Muchos kilos De Ya saben Ahí está gente A su casita De medio México De hecho Con medio México En la cajuela Así le dice Bye Arrestadísimo Esta misión es Que estaba haciendo Varias veces Me sacó la piedra De cuando iba llegando Se me rompió el coche Te chocaban Te chocaban Directamente Eso era lo peor Papá Andaban chocando por ahí A ver poli Me da chance papito Porfis Ahí está Vámonos Adiós al poli Hola Leo Que buenas noches Y todo bien También cuídense Muchas gracias Luis Muñoz Muchas gracias por la compañía papito Siempre reventando Completamente a tope Papá Lo bueno que aquí hay una Aquí hay una gaza Papi De voladita Aquí hay una casita De voladita Quítese 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 Y podemos guardar aquí una vez La moto para Obviamente Las misiones de policía Que mañana se vienen A tope Mañana se vienen Épicas Las de policía Las quiero hacer Con Con la moto Obviamente No voy a hacerla con el tanque Porque Ya le hice con el tanque una vez Y creo que nada mal La voy a hacer con el tanque En Android Aquí Aquí si la voy a hacer con la moto Ahí está papis Excelente Nada mal Para que Todo funcione a la perfección Y todo bonito Para irnos Lo bueno que tenemos Armas a picardas Gente Muchas gracias por acompañarme Esta noche Con el hermoso GTA San André Papito Mañana Mañana papito Les seguimos dando De maravilla Papis Calmadito Calmadito No quiero nada De esas cochinadas Papito Mañana seguimos dando Bien hermoso Gente No se vayan a perder San Andrés de Picardo Y Midnight Club Y el juego de los michis A topecito papis Los amo papito Cuídense Excelente noche para todos Bye bye Mañana Seguimos con más papis A topecito papitos Muchas gracias gente Ahora si Este Ahí los dejo Con Elemans A topecito papi No gracias Bye Los quiero